¿Qué tal si hacemos un rico café frío? Vamos a empezar por aquí. Vamos a echar del café instantáneo, vamos a echar una cucharita. Por aquí echamos un poquito de agua. Ya una vez que nuestro café ha quedado así, ¡uh! y huele riquísimo. Continuamos por aquí con un vasito, echamos un poco de caramelo en el fondo. Y con la misma batidora de esta eléctrica vamos entonces a... Ya una vez que nuestro vasito está completamente cubierto de caramelito, ave maría querido. Vamos entonces a echar nuestro café. Ave maría que rico. Y huele divino. Echamos hielo. Y no como yo lo echan adentro. Vamos a echar un poquito de vainilla. Sirop de vainilla. Y echamos un poquito de avena. De leche de avena. Un poquito de leche de vaca. O la que usted desee. Y obviamente voy a echarle un poquito de cremel en fondo. ¿Ok? Aquí les enseño. Este es de calabaza. Y es un crimen pero en espumita. Ay maría querido. Mmmmm. Mmmmm. ¡Mmm! Echamos un poquito aquí de caramelo. A ver maría. Y esta vez en vez de caramelo le voy a echar un poquito de polvito de este de calabaza. Ponkin spice. ¡Qué rico! ¡Salud! ¡Delicioso! ¡Hasta la próxima!